Has estado a mi lado, y ni cuenta te has dado Has estado entre mis brazos, y el recuerdo del pasado Has estado a mi lado, y ni cuenta te has dado Has estado entre mis brazos, y el recuerdo del pasado Recuerdo los momentos, pasados junto a ti Tu sonrisa y tus besos, que fue lo que sentí Recuerdo los momentos, pasados junto a ti Tu sonrisa y tus besos, que fue lo que sentí Y hoy recuerdo esos momentos, pasados junto a ti Y hoy recuerdo los momentos, pasados junto a ti Y hoy solo te recuerdo, al ver tu foto ahí Esos dulces momentos, guardados siempre aquí Recuerdo los momentos, pasados junto a ti Y hoy solo te recuerdo, al ver tu foto ahí Y hoy recuerdo los momentos, pasados junto a ti Y hoy recuerdo los momentos, pasados junto a ti Tu sonrisa y tus besos, que fue lo que sentí Y hoy recuerdo los momentos, pasados junto a ti Y hoy recuerdo los momentos, pasados junto a ti Pasados junto a ti Y hoy recuerdo los momentos, pasados junto a ti